12, 21 minutos del mediodía, tenemos más información, nos vamos al Partido Socialista Unido de Venezuela, en el lugar se encuentra nuestra compañera Melanie Castillo. Buenas tardes Melanie, te escuchamos. Así es, muy buenas tardes, inicia la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela en conjunto con la JPSV. Buenas tardes a toda Venezuela, desde aquí desde nuestro partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela, le enviamos un saludo a todos los venezolanos y las venezolanas de feliz año, ya hoy es día 8, ¿verdad? 8 de enero, 8 de enero, deseamos que este 2024 sea de mucha prosperidad, de mucha salud, de mucha vida para los venezolanos y las venezolanas que hayan tenido además una bonita Navidad junto a sus familiares, de reencuentro, de cariño. Y este año 2024, pues que nos reciba con ganas de trabajar, como está el Partido Socialista Unido de Venezuela preparándonos, revisándonos, reunidos, unidos, así, unidos, la mayor garantía de victoria es la unidad de las fuerzas revolucionarias. Que nada ni nadie se deje perturbar por acciones, por señalamientos de algún sector opositor nacional o extranjero. La fuerza revolucionaria debemos transitar 2024 en perfecta unidad, para garantizar victorias donde tengamos que enfrentar retos. Y este año, arrancamos nosotros este año ya con esta primera reunión, se instaló la Asamblea Nacional de nuestro país, y de la República Bolivariana de Venezuela, la única, según esta Constitución, fue ratificado el hermano Jorge Rodríguez como presidente de la Asamblea Nacional. Pedro Infante, como primer vicepresidente, y América Pérez como segunda vicepresidenta del partido, de la Asamblea Nacional. Para seguir trabajando, esto es un año de fortalecimiento de las leyes que faltan, hay que actualizar muchas leyes, ¿no? Hay que actualizar muchas leyes que inclusive fueron aprobadas en revolución. No es lo mismo la realidad del país, hoy, ni la situación mundial hoy, que hace 20 años, o 23 años, o 24 años, o 25 años que tenemos ya, cumplimos ahora el 2 de febrero de haber llegado al comandante Chávez a la presidencia de la República, haber recibido, y llegó con esta promesa, una Asamblea Nacional Constituyente, y cumplió su promesa. Fue lo primero que hizo al llegar a la presidencia. Es un 25 años que cumplimos, el 2 de febrero, y tenemos que hacer un recuento completo de todos los logros a alcance de nuestra revolución bolivariana, de nuestro pueblo, nuestro pueblo, nuestro pueblo soberano, el poder popular, el poder popular. Luego, tenemos esta semana, antes del 15, está la intervención del señor presidente en la Asamblea Nacional, en su mensaje anual, tal como está establecido también en nuestra Constitución, que dice que, dentro de los 10 días siguientes a la instalación de la Asamblea, deberá el jefe de Estado llevar su mensaje anual ante el país, desde la Asamblea Nacional. Ese importante mensaje, pues, seguro, nuestro pueblo estará esperándolo con expectativa, porque este es un año muy importante, este año 2024. Y tenemos el día 15 de enero, Día del Educador. Hoy se incorporaron a clases, toda Venezuela, en toda Venezuela, de manera masiva. Maestros, profesores, felicitaciones. Y el agradecimiento, pues, a ustedes. El agradecimiento a ustedes por el trabajo que hacen de entrega en la formación de nuestros niños y nuestras niñas, la educación de nuestros niños y nuestras niñas. Ayer, 7 de enero, aniversario del nacimiento de Eliezer Otaiza, nuestro querido hermano Eliezer Otaiza, mártir de la revolución bolivariana. Hoy, cuando nosotros vemos a esta oposición actuar, el que antes tenía alguna duda de la forma como fue asesinado Eliezer Otaiza, hoy no le debe quedar ninguna duda. Fue la oposición venezolana la que ordenó el asesinato de Eliezer Otaiza. Y ayer estaba cumpliendo 59 años, 59 años, Otaiza. Gran compañero. El 16, natalicio del Robar Serra. 16 de enero, otro mártir de la revolución bolivariana. Nacido en el mes de enero, 23 de enero, tenemos nosotros las actividades propias, pues, de un pueblo que ese día tomó las calles para salir de la dictadura. Luego fue traicionado a ese propio pueblo por las cúpulas empresariales y de los partidos políticos de la época. Y vino aquel nefasto pacto de punto fijo que acabó con la vida de una gran cantidad de jóvenes. Más de 11.000 jóvenes fueron asesinados por quienes gobernaron durante el pacto de punto fijo. Desaparecidos. Más de 3.000 de ellos aún no han aparecido. En las Navidades, 2023, cerramos bien, muy bien. Al final, aquellos que apostaban al desastre se vieron desbordados por un pueblo en la calle. El que quería saber cómo estaban las cosas aquí en Venezuela tenía que venir aquí al centro a dar una vuelta, a ver cómo le iba la cantidad de personas. En lo político internacional, Estados Unidos se vio obligado a entregar a un secuestrado. Hubo Estados Unidos que liberara al secuestrado Alex Sack. Con eso se demuestra el motivo político de su reclusión en secuestro desde Cabo Verde hasta los Estados Unidos. Violando todas las normas del derecho internacional y fue liberado y hoy está junto a su familia. Junto a su familia. Más de 3 años, casi 4 años, secuestrado. Así actúa el imperialismo. Así ha actuado toda la vida. Con la diferencia es que ellos no devuelven nunca a nadie. Los dejan secuestrados. Así tuvieron, han tenido secuestrados a personas que están, por ejemplo, en Guantánamo y nadie sabe quiénes son. Ahí están secuestrados. O a López Rivera que tuvo 13 años incomunicados sin hablar con nadie. Secuestrado. Es el imperio actuando. Es el imperio que hoy bombardea Palestina con aviones norteamericanos, con bombas norteamericanas que va a su jefe, su secretario de Estado a tomarse fotos con las bombas que van a lanzar al pueblo de Palestina. Y el mundo no dice nada. Absolutamente nada. Entre ayer y hoy más de 300 asesinados, más de 300 civiles asesinados en Palestina. Hay una iniciativa de Sudáfrica sobre el enjuiciamiento de las autoridades del Estado sionista de Israel ante la ONU. Sabemos que eso no va a funcionar. Sabemos que eso no va a funcionar porque eso lo paga Estados Unidos todo. Pero es una iniciativa, al menos. Eso, como dicen los abogados, eso debe haber sido de oficio por parte de la ONU. De manera directa. Eso habla de la disposición que tienen de actuar o no actuar. es el silencio total sobre la masacre contra el pueblo palestino. Una masacre. Eso no es ninguna guerra. No es ninguna guerra. bajo la mirada complaciente de los Estados Unidos y sus socios europeos. hoy día y mañana tenemos unas actividades muy importantes para el país. Vienen desde el Estado Bolívar los restos inmortales del general Domingo Antonio Sifonte. Y en el día de hoy va a haber una serie de actividades y mañana deberíamos estar nosotros llevando sus restos repito restos inmortales ante el Panteón Nacional. Un venezolano de excepción. Un venezolano que no le importó poner en riesgo su vida para defender el territorio. Hoy cuando nuestro territorio y nuestra Guayana Esequiba nuestro pueblo ha manifestado de manera rotunda en un referéndum lo que debemos hacer reconocer nosotros en este instante la figura del general Sifonte es reconocer la historia de la patria de verdad. De la patria que no se ha rendido de la valentía de la dignidad de cada uno de los venezolanos y venezolanos. Y después bueno después tenemos nosotros que prepararnos ahorita estos 25 años de revolución pero después entramos a febrero. Febrero es como como una gran oleada de fuego revolucionario. Zamora toma de posesión Sucre 4 de febrero Fabricio Ojeda Díaz la juventud 27 y 28 de febrero 20 de febrero la federación 15 de febrero Angostur 23 de febrero 23 de febrero batalla de los puentes donde ratificamos la valentía y la dignidad del pueblo de Venezuela. Todo eso son derrotas de la oposición y victorias del pueblo o de los pueblos 23 de febrero ¿ya cuántos años son? 23 de febrero 5 años hay que celebrar esos 5 años 5 años ¿y dónde están los los personeros de la oposición que intentaron invadir a Venezuela el 23 de febrero de ese año del año 19 ¿dónde están? ¿dónde andan? a los oficiales que utilizaron ahí a los soldados que utilizaron ¿qué tratamiento les dio la oposición? al olvido ¿y dónde están los dirigentes de la oposición? disfrutando lo robado en los Estados Unidos y en Europa y en Colombia lo que se robaron en Venezuela ¿y dónde están los patriotas? aquí estamos los patriotas en nuestra patria en nuestro territorio además hacer un reconocimiento a Ismael Barroso que ganó el campeonato mundial interino en la asociación mundial de boxeo a O'Hara Davis en el Reino Unido primer round el primer round no quedó 40 años tiene Barroso ya antes le habían robado una pelea bien importante se le habían robado porque pararon la pelea y él estaba ganando y el juez el árbitro paró la pelea vuelta al Táchira 14 de enero ¿estamos listos? yo he visto a Freddy entrenando en la burriquita ahí para la vuelta al Táchira entonces los días del Santo Cristo de la Grita también ¿verdad? en agosto ¿y qué es lo que hay ahorita? no, no allá en los Andes al Santo Niño Santo Niño es la cosa Santo Niño en Mérida preolímpico de fútbol Venezuela 2024 se iniciará el sábado 20 de enero en Caracas hoy estamos a 200 días de los Juegos Olímpicos Paris 2024 y voy a hacer una pregunta inocente como todas las preguntas en este ¿ustedes han visto el round robin del béisbol? ¿lo han visto? lo han visto han visto la tabla de posiciones no la han visto este es el año de los tiburones este es el año de los tiburones para encima los magallaneros apoyan a los tiburones los zulianos apoyan a los tiburones ¿quién más quedó eliminado? los de Anzuategui apoyan a los tiburones y los eliminados apoyan a los tiburones porque por ahí hay una asociación de magallaneros con el Caracas eso no pega va eso no pega ¿ah? ¿la diría Francisco? bueno si hay alguna pregunta especialmente sobre el tema del round robin saludos buenas tardes se los agradezco iniciamos la ronda de preguntas con Melanie Castillo por Venezolana de Televisión muy buenas tardes a todos los presentes Dinora Figuera continuará en la presidencia de la extinta parlamento del año 2015 ¿se puede considerar que continúa una trama golpista que se ha extendido desde el año 2021? por otro lado el parlamento venezolano como lo establece la carta ¿el parlamento? la segunda pregunta el parlamento venezolano como lo establece la carta magna realizó la instalación del año legislativo 2024-2025 ¿qué rol juega para la consolidación y el desarrollo del país de este nuevo periodo parlamentario? y la oposición ha pretendido mostrar una división en las filas del chavismo frente a las candidaturas de las vinieras presidenciales ¿cuál es la respuesta que da el Partido Socialista Unido de Venezuela y su análisis? gracias mira hay una sola asamblea nacional eso no existe lo demás es una forma de robar un mecanismo para robar son los ladrones pues los que están ejerciendo la función de administradores de la plata que es de todos los venezolanos pero que ellos se roban que la utilizan para ir a competencias de pádel en el mundo para viajes por toda Europa para tener gimnasios en Estados Unidos para darse la buena vida promovido todo esto por el gobierno de los Estados Unidos sin duda ahora el reglamento interior y debate basado en nuestra constitución de la asamblea nacional la única que existe dice en el artículo 1 el poder legislativo nacional se ejerce por órgano de la asamblea nacional vocera del pueblo venezolano sucede en la ciudad de Caracas capital de la república bolivariana de Venezuela y se reunirán en el salón de sesiones del palacio federal legislativo eso está fácil se quiere saber dónde está la asamblea nacional de Venezuela vaya al palacio federal legislativo el que esté despachando de ahí esa es la asamblea nacional que tiene Venezuela lo demás son mecanismos de robo de nuestra de nuestra riqueza ahora decía nuestro hermano Jorge Rodríguez que fue ratificado tal como tú lo dices en la asamblea nacional que esto rompe los acuerdos firmados eso rompe los acuerdos firmados una de las de las cosas que establece los acuerdos firmados al respeto las instituciones de Venezuela y las instituciones de Venezuela están aquí en esta constitución entonces es una cosa que no tiene ningún sentido ahora quedará para el tema de la justicia el tratamiento a los ladrones usted muere si eso es un tema de ladrones y ladronas ladrones y ladronas pillos y pillas que se encargará de la justicia a su debido momento el brazo de la justicia después andan chillando piden invasiones se roban la plata promueven golpes de estado magnicidios y después quieren gobernar el país y cuando actúa la ley a chillar después vienen los chillidos se escucharán por toda Venezuela desde desde pedernales allá a Chachó se escucharán los chillidos de las sayonas y los sayones cuando la justicia les llega la justicia es así no la inventamos nosotros está ahí las leyes la constitución y las leyes y ya verán lo que pasa con respecto a división del chavismo no el chavismo está mira consolidado como fuerza política la oposición eso tiene que ver con los palangristas de la oposición que ellos todavía creen que pueden vender humo y te voy a decir que consiguen quien se los compre consiguen en esos sectores es como las encuestadoras que tienen años equivocándose años equivocándose y sigue hay gente que le sigue comprando su trabajo entre comillas que los pone pone a ganar una tendencia o a perder otra ellos comienzan el chavismo está bravo están disgustados mira no se hablan están divididos divididos estamos sacando la cuenta aquí de los consejos municipales que tenemos como se eligieron las las directivas de los consejos legislativos de toda Venezuela en Santa Paz una pelea por el sur y la persona fue entre chavistas repilaron allá los adecu y primera justicia fue y un nuevo tiempo entre ellos se cayeron a piña eso no es las peleas no están en el chavismo no, no, no además nosotros tenemos una ventaja nosotros tenemos un partido un partido el Partido Socialista Unido de Venezuela y ese partido tiene sus reglamentos tiene sus códigos tiene sus mecanismos y se aplican y se aplican y al final de toda esta historia todo aquel todo aquel que ha intentado montar tienda aparte se seca queda achicharrado la gente termina preguntando y este que se hizo esta que se hizo desaparecido porque se dejan manipular se dejan llevar por los egos por los amigos y terminan desapareciendo pero hoy día nosotros tenemos total y absoluta certeza de la unidad de la fuerza del chavismo absoluta y el que quiera seguir creyendo a las palangres a los palangritas que les crea y que saquen su cuenta mira para nosotros nos conviene que ellos saquen las cuentas basadas en las divisiones del chavismo porque van a fracasar una vez más una vez más no no les ha quedado claro todavía aparece algunos sectores por los que nosotros hemos tenido que pasar a lo largo de todos estos años y enfrentamos quizás el dolor más más duro que fue la pérdida del comandante Chávez y ellos daban como una una cosa clara inmediata que con la partida del comandante Chávez las fuerzas chavistas se iban a dividir al contrario nos unimos aún más porque antes nosotros entendimos esto de esta manera antes teníamos a Chávez que era el que nos nos mantenía ahí unidos al no estar Chávez todos entendimos que juntos tenemos que tratar de ser Chávez unidos divididos no vamos a ninguna parte y eso contra eso no va a poder nunca nadie te lo garantizo las fuerzas chavistas siempre irán unidas yo lo decía al final del año pasado Melanie que nosotros los no estudiados los brutos los tapados vamos con un solo candidato los inteligentes los inteligentes de la oposición ellos entendieron que mientras más participen más chances tienen que ganar y llevan 14 candidatos 15 candidatos no estamos ahí con uno solo porque nosotros somos brutos pero estamos unidos gracias por canal I y Lene González buenas tardes para todos los miembros del partido la plataforma unitaria democrática ha dicho que trabajará este 2024 por la victoria electoral de María Corina Machado asimismo han manifestado que esto es un año decisivo que decir al respecto cuando esta candidata cuando esta dirigente se encuentra inhabilitada por otra parte el secretario general de acción democrática ha cuestionado las negociaciones que según existen entre el gobierno nacional y María Corina Machado tomando en cuenta que la coordinadora de 20 Venezuela ha tildado de que estas negociaciones han sido complejas que análisis les da al respecto y por último docentes distintos docentes han convocado protestas en varios estados del país a su juicio para exigir aumento salarial y mejores condiciones laborales sin embargo autoridades del gobierno nacional han manifestado que el 2024 es un año exitoso en materia económica para Venezuela considera usted que el ejecutivo nacional pueda realizar un aumento salarial en un corto plazo gracias gracias miren mira este sector de la oposición que hoy día hoy día sectores de esa plataforma unitaria plataforma unitaria para la unidad aún no han sido recibidos por esta persona que tú mencionas aún hoy es triste ¿no? es triste a lo mejor no pide una reunión a nosotros y nosotros se la damos pero le han pedido una reunión a esta persona y no se ha reunido aún con ellos pero es el mismo laberinto en el cual ellos están metidos es el mismo laberinto el mismo callejón sin salida de presentar o apoyar una propuesta que no cumple con lo establecido en las leyes y en la constitución venezolana eso no tiene otro camino sino la decepción la desmoralización la desmotivación de su propia gente ahora de esa plataforma unitaria para la unidad muchos apuestan a que no sea esa persona para que pescan ahí en Río Revuelto lo cierto es que hoy día hay una serie de inhabilitaciones en Venezuela por razones de carácter ético moral por hechos de corrupción los acuerdos firmados en en Barbados abrieron un mecanismo para que el que se sintiera que estuviera en esa condición pudiera acudir ante el TCJ para que revisaran su situación eso es lo que está establecido ahora el TCJ puede decir sí o no o decir yo no tengo nada que ver ahí porque ese no es un tema que me compete pues es un tema penal corresponderá al 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 TCJ lo cierto es que a esta altura el que está inhabilitado está inhabilitado no va pues lo demás es caerse a coba caerse a mentira sembrar esperanzas en algún sector que después la caída va a ser mayor pero el objetivo fundamental de ellos tú sabes que es la violencia es como dejar montada una estructura para la violencia para la violencia no para elecciones porque ellos no creen en elecciones con respecto a lo que dijo Bernabé Gutiérrez ¿verdad? que él exige que se le aclare esas conversaciones que tiene la señora María Corina con sectores del gobierno nosotros también ¿quién puede entender esa respuesta? Dios mío lo que pasa es que hay gente que escucha voces en su soledad escuchan voces y ven cosas ¿no? y después se lo confunden con la realidad eso tiene un tratamiento un tratamiento no me corresponde a mí pero yo vi una película que se llamaba Sexto Sentido y había un niño que decía yo escucho voces así hay gente hay gente que dice yo he tenido reuniones y tú me dices ¡Verdad! y se lo no, termina creyéndoselo ella misma han sido complejas pero hay que meterle también el ¿cómo se llama eso? la forma ¿no? de la conversación ha sido fácil los hechos son duros ha sido complejas para ser creíble una historia de este tipo de este tipo ¿no? ¿alguno de ustedes se ha reunido con esa gente? ¿quién? ojalá nosotros tengamos respuesta algún día sobre con quién será Dios mío ellas se enviaron mensajes misarios hace años pero hace tiempo después les entró a decir hablar del régimen del régimen con el régimen no negocio ahora quieren negociar con el régimen ¿por qué cambian de opinión así? ¿cuál es la razón? ¿quién le dio la orden? ¿quién les dijo? tienes que cambiar de opinión ¿por qué? no, no vamos no queremos venganza ahora queremos justicia no, si hasta ayer estabas diciendo que ibas a acabar con el chavismo o sea ¿qué te hace cambiar? lo cierto es que hables solo veas usa más gente que más nadie ve escuches voces que nadie más escucha el que no va no va eso es una cosa que está muy claro pero no tiene que ver una cosa con la otra no tiene que ver una cosa con la otra ahora queda muy mal quien miente de esa manera le muestra desespero envía señales para que la entiendan para que alguien la vea mucha debilidad mucha debilidad cuando dice que no depende de ella o de él sino de otras personas y quieren evidencia quieren evidencia al final de esa película al final de esa película que se llama el sexto sentido la gente creía que había un médico que estaba ahí que era médico era un psicólogo que estaba vivo ¿no? tipo se había muerto hace rato que ha demostrado que hablaba con gente que no existía era un fantasma hablaba con fantasmas a estas alturas hablaba con fantasmas eso si es feo ¿oyó? era un fantasma no existía en la imaginación en el coquito pues en el coquito de todas maneras eso tiene tratamiento eso tiene tratamiento eso lo atienden viendo ¿verdad? si mira hoy hubo una convocatoria grande de docentes al inicio de clase ¿verdad Yelisa? una convocatoria grande esa si la vimos de verdad te lo digo de todo corazón hemos buscado eso que tu dices desde temprano tres por aquí cuatro por aquí el nivel de convocatoria cero ¿sabe por qué? porque hay conciencia los maestros y las maestras de Venezuela tienen conciencia del trabajo que están realizando y que van a realizar que van a realizar ellas saben que el futuro de Venezuela y ellos saben que el futuro de Venezuela depende de lo que le enseñen a los niños y a las niñas no de pequeños grupos que quieran hacer llamados yo de verdad lo hemos buscado ¿verdad Pedro? ceros y cero errores cero carreras lo que si sabemos es que las clases se iniciaron hoy sin ningún tipo de inconveniente ni problema en todo el territorio nacional ¿verdad señora Yelix? gracias la tercera y última pregunta la realiza Fabiana Márquez por la agencia Venezuela News buenas tardes a todos me gustaría conocer su postura sobre las declaraciones del prófugo de la justicia venezolana Juan Guaidó quien está pidiendo establecer un calendario electoral además ¿qué opina respecto a las acciones de la denominada asamblea interina de autoaprobarse 70 millones de dólares provenientes de los activos venezolanos seguirán ellos manteniendo el control de esos recursos ¿cuáles serán las acciones para desmontar esto? y por último el presidente de data analysis Luis Vicente León afirmó hoy que participar en unas elecciones antes del segundo semestre del año sería demasiado riesgoso para la oposición debido a que ellos fracasaron en su estrategia de pedir sanciones contra Venezuela ¿coincide con esta afirmación? muchísimas gracias gracias mira Guaidó pidiendo elecciones yo me acuerdo Guaidó era uno que decía cese la usurpación gobierno de transición y dependía de él dependía de él porque eso era en Narnia y él era el presidente de Narnia todo eso esas tres cosas dependían de él y no las pudo ejecutar no las pudo poner en práctica pues son inectos ahora imagínatelo jugando pádel pidiendo elecciones será del club será del club donde juegan eso tiene el club de la directiva del club del gimnasio es intrascendente en verdad intrascendente es la nada ellos con sus acciones se convirtieron en la nada de la política toda esa gente Fabián toda esa gente pasaron de ser unos limpios de solemnidad dijera el el maestro Soto Rojas a ser unos potentados que viven dándole la vuelta al mundo con la plata de los venezolanos y las venezolanas eso es una realidad o vamos a poner aquí pues vamos a ponerlo aquí aquí está nuestro gobernador José Alejandro Terán Guaidó es de 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 la Guaira ¿verdad? ¿es rico de cuna? no es rico de cuna ¿cómo viven fuera de Venezuela? ¿quién los mantiene? ¿cómo se mantienen dándose la vida que se dan? ¿cómo se mantienen? con lo que se robaron son la nada sus propias acciones los convirtieron en la nada quedaron para el odio de ellos mismos porque cada vez que sectores opositores que se dejaron manipular con eso de que cese la usurpación gobierno de transición y elecciones libres se dejaron engañar y manipular lo ven haciendo exhibiciones ostentosas dice yo sí fui pendejo creí en esta gente creí en esta gente de que él pida no, eso es intrascendente no tiene ninguna importancia con respecto a la N interina se los decía eso es un club para robar ahora ¿quién le da la plata? ¿qué es plata de los venezolanos? Estados Unidos Estados Unidos está violando todos los acuerdos todos los acuerdos los viola Estados Unidos todos los acuerdos no cumplen siempre mienten siempre mienten y utilizan este mecanismo como un mecanismo de conspiración contra el país igual ¿cuál es la forma de acción? es la justicia yo hacía el paralelismo ¿cómo no? de los que pidieron invasiones bloqueos sanciones y les cayó la ley ahora no pueden ser candidatos a nada la ley no es que dice en una ocasión cayó la ley les cayó la ley la ley es dura pero es la ley y no la he inventado yo no la he inventado yo entonces la ley les caerá en algún momento ellos tienen bienes aquí aquí aprobamos nosotros una una ley de extinción de dominio y la de protección de activos y se está aplicando después ellos chillan por allá que son perseguidos perseguidos con respecto a Luis Vicente León yo a Luis Vicente León no le creo nunca nada nunca jamás le he creído nada allá aquellos que le pagan encuestas a él nosotros sabemos él dice que en el primer semestre sería terrible para la oposición nosotros creemos que en cualquier momento de este año el chavismo les va a pasar por encima les va a dar una pela en las elecciones que haya y ahora te voy a decir lo siguiente eso no tiene nada que ver con triunfalismo eso no tiene nada que ver con encuestas de Luis Vicente León no no tiene que ver con la realidad con una gran realidad que hay en la calle una oposición recontra dividida partida en mil pedazos sin definiciones colgada de esperanzas que no se les van a dar creyendo que el candidato o el presidente de Venezuela lo va a seguir eligiendo los Estados Unidos el presidente de Venezuela lo van a elegir los venezolanos y las venezolanas Estados Unidos no tiene nada que ver aquí absolutamente nada que ver ahora ellos tienen que pedirle permiso a Estados Unidos eso es otra cosa la oposición pero en las elecciones de Venezuela somos los venezolanos y las venezolanas y les vamos a ganar pidieron sanciones bloqueos invasiones persecuciones contra su pueblo su propio pueblo nos declararon la plaga hicieron una gran campaña contra Venezuela para promover la migración de jóvenes que hoy día están regresando y hoy día el gobierno nacional les abre los brazos y el corazón para recibirlo y sus familiares aquí también gente mala le han hecho mucho daño a Venezuela solo solo por sus ambiciones personales no les importa más nada y dentro de las ambiciones personales esa película la vimos todos se lo llevan los gringos le dan una migaja pero una migaja grande de todo lo que se llaman los gringos y el imperialismo le dejan a ellos una migaja como fue aquí en la cuarta república pues como se mantuvieron aquí las familias Machado los Mendoza los López los Capriles los Amos del Valle se llamaban y se hacían llamar los Amos del Valle creo que eran doce familias ¿verdad? los Zuluaga doce grandes familias nosotros no tenemos compromiso con ninguna de esas familias nosotros tenemos compromiso con este pueblo y el pueblo lo sabe nos ha visto mira el pueblo sabe Fabiana quienes fueron quienes defendieron esta patria el 23 de febrero cuando intentaron invadirla pero además sabe quienes pidieron invasión esos que pidieron invasión contra su propio país van a aspirar a hacer ahorita un cargo no la ley la constitución y la ley creo que el artículo que Jorge siempre invoca 130 130 130 los venezolanos y venezolanas tienen el deber de honrar y defender a la patria sus símbolos y valores culturales resguardar y proteger la soberanía la nacionalidad la integridad territorial la autodeterminación y los intereses de la nación ¿quiénes se van retratados aquí ven? ¿los chavistas? no aquí se ve retratado el sector opositor la dirigencia opositora los que pidieron invasión los que pidieron bloqueo los que pidieron sanciones y no es Luis Vicente León quien determina de sanar Luis Vicente León lo que tiene es un negocio que le vaya bien en su negocio nosotros tenemos mucha claridad ahora fíjate nosotros nos reunimos hoy Fabiana primera reunión del año formal porque nos hemos mantenido en contacto permanente para revisar los planes del mes de enero febrero y ponerlos en práctica por ejemplo la reactivación de las UPAS ya comienza esta semana que las tuvimos que suspender por no suspender postergar darle un delay ¿qué le dicen? por el referendo pero ya ahorita comenzamos otra vez a retomar donde íbamos y de ahí no nos va a sacar nadie la estructura del partido ahí vamos revisamos la conformación de los consejos legislativos ¿quién de la oposición anda en eso? nadie están cayéndose a mentiras como siempre se caen nosotros tenemos los pies sobre la tierra y eso nos permite ver las cosas con claridad con objetividad sin caernos a mentiras sin caernos a covas bueno básicamente es eso lo único que les recomiendo y espero pues que la gente de esta de esta dirección nacional y de la JPSUV si escuchan alguna voz así no ven quien habla no le paren oye no le paren si hay algo si usted va a entrar y escucha una voz le prenden la luz váyase de ahí más bien pues si le prenden y le apagan la luz seguro que le van a hablar y le van a caer a cova y decirle que usted es el mejorcito de la cuadra así no hubo un tipo que traían de presidente después de Medina Angarita ¿cómo se llama él? Andrade ¿no era? Dios era Andrade Escalante perdón Dios era Escalante vino para acá para Venezuela y lo dejaron en una habitación de un hotel y comenzaron a prender la luz y apagársela y comenzó a escuchar cosas iba a ser presidente así andan algunas y algunos escuchando voces escuchen la voz del pueblo que sea el que manda sea el que sabe cuídense pues un abrazo que viva la patria que viva Bolívar que viva Chávez que viva Maduro que viva el Partido Socialista Unido de Venezuela que viva así es en la jornada de hoy se indicó que el Partido Socialista Unido de Venezuela y el chavismo está consolidado como fuerza política en el país así mismo que las estructuras del partido estarán desplegadas en el territorio nacional de cara a los próximos retos electorales también se calificó de exitoso el trabajo del Parlamento venezolano además se indicó que se tiene previsto la actualización de algunas leyes de cara precisamente a las nuevas realidades del país también se indicó que con total normalidad iniciaron las clases en todo el territorio nacional con la incorporación de los niños niñas y jóvenes en conjunto con los docentes y el personal administrativo en las aulas es la información y con ella retornamos adelante adelante